Y ahora sí, que se pende Y se prende y se apaga las luces Se aunque se tire de luces Pa' que vienes rogándome ahora cuando no se te tiran las cosas Se prende y se apaga las luces Se aunque se tire de luces Te comento que estás casalada, no soy soltero, ni quien diga nada No te voy a negar, pa' que me guste así Hey, como tú no es, démelo así, Juan Pero tu beso me lleva al cielo, y de ese vestido me repito Y si quieres vacilar, vacilénte Y de la música no te escondemos Y si tú quieres nos vemos un ratito Pero metiéndote, no te voy a negar Y dicen que se prende y se apaga las luces Se aunque se tire de luces Pa' que vienes rogándome ahora cuando no se te tiran las cosas Se prende y se apaga las luces Se aunque se tire de luces Te comento que estás casalada, no soy soltero Y con unas ganas de beber 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 Por eso ya a esta hora quedamos los parranderos Donde está la gente que se va de amanecer Y que se sienta con la mano arriba Salud por ustedes, gracias por quedarse, por esperarnos Y ahora sí vamos a parrandear Y ya era mi novio, ya era mi traga Anda conmigo, luego la esparra Y se prende y se apaga las luces Y aunque se tiran de luces Pa' que vienes rodándome ahora cuando no te dieron las cosas Y se prende y se apaga las luces Y aunque se tiran de luces Te comento que estás casada después Y se prende 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 y se prend